No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a quererlo Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el mañana del incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de prender el viaje Tu no podrás perder cuanto falta solo el miedo Tu no podrás perder cuanto falta solo el miedo Tu no podrás perder la paz cuando el sol Esa decisión absurda de dejarlo todo Quédate considerado y empezar de nuevo Hay aún de abandonarse sin pensar en el mundo Pues si está la razón perdida Hemos vuelto a encontrarlo es tú No borrasta el sol, no es el sol, se tiene que arreglar el amor Tú, hay de terrestre, ya que pensas en el mundo Pues si está la razón perdida Hemos vuelto a encontrarse sin pensar en el mundo O marchas, no me das amor Tú, hay de terrestre, ya que pensas en el mundo No olvidemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este que da en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volvemos a querernos Hoy volvemos a querernos Deja que pase un momento Y volvemos a querernos El amor Gracias por ver el video.